Mi nombre es Margaret Tomínguez y trabajo en el Departamento de Óptica. Mi título oficial es Ingeniero Óptico. Pues ahora estoy trabajando en el Departamento de Óptica en el Telescopio Espacial James Webb. Entonces, obviamente es una cosa fascinante. Este proyecto es como nunca antes. Es un proyecto muy grande que se hizo muy famoso al origen de Hubble, ¿no? Porque se supone, le llamamos al telescopio James Webb, el sucesor del telescopio Hubble. Pues James Webb es diferente a muchos telescopios porque es muy grande. El diámetro del espejo principal es 6.5 metros. El de Hubble, por ejemplo, es aproximadamente un metro. Entonces, es una cosa mucho más grande que va a estar en un lugar del espacio muy especial. Va a estar en uno de los puntos de la granja del espacio, que es un punto donde la energía es muy específica. Entonces, va a permitir que se lance al espacio. Va a estar a un millón de millas de la Tierra. Entonces, va a estar muy, muy lejos. Por ejemplo, Hubble está solamente a 500 kilómetros de la Tierra. Está más cerca de la Luna. Está más cerca que la Luna está en la Tierra. Pero James Webb va a estar mucho, mucho, muy lejos. Entonces, un telescopio tan grande, tan lejos, en un lugar tan frío, es una cosa muy compleja. Y entonces, precisamente porque va a estar tan fuera en el espacio, necesita protegerse del Sol. Porque si tuviéramos el Sol que le estuviera incidiendo al telescopio, todo el tiempo no podría hacer las mediciones que queríamos hacer. Está buscando mediciones de estrellas y formaciones de galaxias muy específicas. Entonces, son esa luz que no tiene mucha intensidad. Entonces, se tiene que proteger del Sol. Y tiene un panel de protección solar muy impresionante, muy grande, que siempre va a estar direccionado hacia el Sol. Y va a estar entonces en este punto de la grange, flotando, de alguna forma le podemos decir flotando, y entonces va a estar protegido contra el Sol. Y son muchos los retos que nos enfrentamos para hacer este tipo de cosas. Pues cuando todos hemos escuchado que la teoría del Big Bang, entonces tenemos la teoría de la creación del universo, entonces surge esta explosión, entonces la luz está viajando en el espacio. Entonces, está viajando en el espacio y en el tiempo. Entonces, con el paso del tiempo se formaron todas estas cosas, nosotros somos parte de la formación, pero también se está formando en el espacio. Entonces, por ejemplo, la luz del Sol tarda ocho minutos en llegar a la Tierra. Entonces, nosotros la primera vez que vemos al rayo solar en la mañana, es el rayo que estuvo ocho minutos antes en el Sol. Entonces, si nosotros ahora estamos viajando una distancia tan grande como un millón de millas lejos de la Tierra, estamos viajando en el espacio y también en el tiempo. Entonces, estamos viendo una versión más joven del universo. Y hay una analogía que dice que Hubble estaba viendo, si pudiéramos llamarle al universo, si lo pudiéramos llamar en, hacer una analogía con la vida humana, está viendo al universo Hubble cuando era un niño. Entonces, está creciendo, está viendo las etapas primarias de este niño. Pero James Webb va a estar viendo al universo cuando era un bebé. Entonces, va a estar analizando cómo se dieron las cosas en una etapa más temprana. ¡Gracias!